Voy a cantarles esta canción, se llama Paloma Arrante y me acompañan los realeros del norte Esta va especialmente por allá para el señor José Luis García que anda por allá por Cueva Blanca, por allá por El Modino, por ahí háblese hombre para que escuche esta canción Al rato les cantaré el corrido que tiene él que lo cantan por allí, no me acuerdo el grupo que lo canta parece que es Rigoto o algo así, yo no sé pero al rato sale el corrido de él, lo voy a cantar para que lo escuchen por ahí para ustedes va esta canción que se llama así Paloma Arrante Paloma Arrante Paloma Arrante Mi rumbo fijo Mi dirección Amigo y cruzo Los ríos y mares Mi paz, mi abrigo Mi protección m itsf El sur a norte y連 go Ero lo un bohemio cruces la patria donde nací chestal grigol dentro de de mí, perdí a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé, desde el instante en la voz y en rumbo y hasta en la tumba descansaré. No tengo padres ni hijos ni hermanos ni el cariño de una mujer, soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas y padecer. Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí. Entrego al cielo mis oraciones para que calme de a mí sufrir. Ay Dios eterno no me abandones, la pena dicha es por venir. Ahí estuvo señores, ya saben aquí nomás músicos faltan pero instrumentos los hay.